Si señor, si señor, toda la gente de la bocho, no se quiere meter, hoy la noche para Cintia, hoy con hoy me va a hacer, si señor, a ver si me diga, cuando me dice, el imputado y presidente, a los clubes, con el equipo de quebra, a, 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 a Gracias. ¡Viene a pedir su salud hoy! ¡Y para la que amo! ¡Vale, chicas, a la quejo! ¡Párate, chicas! ¡Párate, chicas! ¡Yo te veo! ¡Sí, señor! ¡Dice! ¡Después venimos! ¡Venga, que haga un PP! ¡Después venimos! ¡Después venimos! ¡Llegamos! ¡Después venimos! ¡Después venimos! ¡A este primer de la bagocha! ¡Después venimos! 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 En la secera, Diego Morales, el de la pinza conoxidada. En el norte, para Marta Zumbi, para el señor José. En la Colosio, para Samantha, para el señor Viera. En sus libros, tenemos Santa Lula, para Marta José, de la Guadalajara, para el hombre, para el señor Chacarrita, para la mañedora, para la mañedita, en la pequeña, pequeña Máser Mariela, de noche, a la bolsita aquí. Esa es la mía, Ana, de pica, el pequeño Ángelo, siempre con el rey del barrio, para conocer. Para toda la organización, la NG, Albozo, para Chacarra, Eriko, y nuestras amigas, para Marisol, Mayra, Ileña, Daniel, David, que muy buena guitarra, que muy buena guitarra, vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice para? La Puerta, 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 Guadalajara, y todo por tamal, queso, rata, por esa ballena, chulo, tupeta, para el coerciante del ritmo, para Bruces, para el santo adulto, vamos a el bote, ahí hay, el marco, vamos a ser pañazo, San Pedro, el tuor rey, Rosa, la gente, vamos a ser pañata, vamos a ser pañazo, vamos a ser pañazo, ¡Hola, ojajos! ¡Ojajitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ojajos! ¡Ay, ojajos! ¡Azaste!